¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Que busques unas preguntas que nos terminen fumando, ¿no? Que nos terminen funando el FBI, el gobierno y un perro ruso. ¿Cómo es? No voy a participar. Dijo que en él. Dijo que no quiere, que porque estás tú, ¿no es cierto? No, mira, tengo que irme temprano, de hecho. De hecho, si no hubieras hablado, tal vez seguiría vivo, ¿cómo así? No hubieras hablado. Ahora, todo el mundo le pregunta qué edad tienes. Tengo más años que él solo, hermano, ¿eh? Solamente diré. Yo voy a decir mi edad, yo tengo 29, él es mayor que yo. Por unos cuantos años. Oh, no. Oh, no. Acabo de decirles más o menos una edad. Oh, no, banda. Muchísimas gracias, Corey, por la rosita, las hago corazón mucho, y por las dos rositas, Corey, las hago corazón mucho, pero bueno... Quisiera, güey. Este güey es mi padre, quisiera. No, 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 quisiera, no, espérame. ¿Cómo? Muchísimas gracias por los solos, verdad, las hago corazón mucho, pero bueno, ¿mi mamá? ¿Qué anda? ¿Qué anda? No. Te acabo de dejar de pinchar el ojo. Me acabo de repigar aquí. Tienes 69. Upa, ya te las hago. Digo, este, yo vine a ser a Chabelo y lo vi, ese güey. Tienes 32, quisiera tener 32 años, hermano, no me lo creo. Que sea hiperactivo, no sé. No, 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 pero la verdad no soy hiperactivo, güey, fuera broma, no. ¿Qué se hizo? George, ¿me adoptas? Yo te adopto con muchísimo gusto, compañero. ¿Cómo que no? No, hombre, banda, nadie le va a atinar, nadie le va a atinar. Yo soy más viejo que el sol, bandera. Yo creé el universo, de verdad, banda. Estaba jugando Stereo Banders con mi compa el Roptop mientras Chuck Norris y Keanu Reeves comían un sandwich. Y de un enojo golpeamos el escritorio por perder en el 15% de Stereo Banders y creamos el universo, bandera. ¿Así se creó el universo? ¿De verdad, bandera, neta? ¿100% real no fake? Y si no me creen, pregúntela, Roptop. De verdad, eh, o aquí a no Reeves, cualquiera de los dos, ahí andaba. Ahí andaba, mis compas. Muchísimas gracias por el follow. Bienvenido a mi familia, ¿cómo están? ¿Están ahorita más o menos en la televisión hecho, compañero? Go, 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 pam, pam. Ya está pensionado. ¿Qué modos utilizas? ¿Uso un Razer Viper mini, hermano? ¿Jugo Deadlocked con Dios? ¿Es la última cena, huevo? ¿Cómo debe de ser, hermano? Claro que sí. Le dimos al Deadlocked. No manches, güey. Voy a terminar en el infierno nomás por andar de 100. Casi pierdo. Por andar diciendo cosas, güey. ¿Que uno de los privilegios del VIP sea saber tu edad? Puede ser, güey, puede ser, puede ser. Lo veo factible. Muchísimas gracias, Farid, por el compartir con los concursos, hermano. Pero bueno. Se queda callado. Momento de tensión. Ya no me voy ni enojar, güey. Ya no me voy ni enojar, güey. No me voy ni enojar, güey. Ya no me voy ni enojar. ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Me pasé botiti güey! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡No! ¡Uy! ¡No me lo puedo creer! ¡No puedo creerlo! 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 ¡Uy! ¡Uy no seas mambo! ¡Ay no! ¡Ay güey! ¡Ay güey! ¡Ay güey! ¡Ay güey! ¡Suscríbete al canal!